Corren de Sale el Sol a Juan Soler por sus comentarios contra las mujeres, confirman lo que está sucediendo y revelan la verdad. Hace unos días dieron a conocer en el programa Sale el Sol que Juan Soler hizo un comentario fuera de lugar hacia Mónica Noguera y el público mexicano le dijo que respetara a las mujeres pues esos no eran comentarios acorde a su edad. Pero ese no ha sido el primer ni el único comentario pues ya anteriormente en el programa siempre hacía comentarios fuera de lugar siempre mencionando a las mujeres, inclusive muchos de los fans comentaron que era machista y solamente quería estar mal por lo sucedido. Mónica Noguera no sabía qué hacer cuando Juan Soler hizo ese pésimo comentario acerca sobre sus piernas así que solamente se rió y evitó tener más. Por ejemplo, Juan Soler dijo que no iba a pedir disculpas pues en ningún momento era algo que le molestara. Por fin reanudaron lo que sucedió y esto fue porque prácticamente Paulina quien es la novia de Juan Soler lo defendió y dijo que no había ningún problema que había dado ese comentario pues sale el sol y los productores no iban a estar a gusto con la presión del público así que corrieron inmediatamente a Juan Soler explicando que si era una persona que no era apta para estar ahí. Solamente quiero que sepan comentó Juan Soler que no voy a pedir ninguna disculpa la verdad yo hice lo que tuve que hacer fue un comentario nada más y una broma no sé por qué se ofenden. Ahora el público y el pueblo de México exigió que echaran del programa a Juan Soler por no respetar a las mujeres pues uno de los comentarios también confirmó que él tenía hijas y que no le iba a parecer que hablaran mal de sus hijas con esos comentarios machistas. ¿Tú crees que estuvo muy bien que corrieran al actor Juan Soler además de que su trabajo en el programa fue pésimo pues nunca supo ser un buen conductor todo lo hacía mal y era una persona que de verdad no daba ningún carisma? Las mujeres no lo quieren ver y quieren que lo saquen del país precisamente por esos malos comentarios. Con lágrimas en los ojos dieron a conocer la verdad por favor tienes ahora la última palabra sobre decidir si estuvo bien que corrieran a Juan Soler. Sin embargo tenemos todavía más información aquí en tu canal y te pido por favor compartas hola soy la Feli el canal de lo mejor de la audiencia de espectáculo solo aquí. Ahora Juan Soler es despedido y no quieren saber mal de él vete del país no queremos saber nada de ti.